Flow blindado Muchos hablan de mi nombre sin saber quién soy yo Tranquilito mi hermano, calma y crawl, inyecto flow Me mantenía inspirado cada que le prendía el vlog Y qué show, y qué show, porque se me paniquió Y qué tal, este flow salió criminal Y qué tal, para mí ya no hay rival Y es pan, tú y todo tu clan De pasón en tu terreno, revientó la instrumental Y qué tal, este flow salió criminal Y qué tal, para mí ya no hay rival Y es pan, tú y todo tu clan De pasón en tu terreno, revientó la instrumental Siempre haciendo un desmadre, entre la calle y el despapalle Que quieren que pare y que mi boca yo la callé Esto, ya no me queda más duda Voy sin miedo al que dirán Viajó sin miedo a la altura En el barrio me miran sonriendo Con los mismos que me vieron desde cero No, 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 no me considero ser más ni menos Solamente lo que veo En este hit, juro la voy a romper Le prometí a mi madre que comida iba a haber Batallé, me caí, me levanté Muchos tirando su sal, pero no me enfoqué Ando, ando en el vuelo fumando Sonando, escuchando lo que andan hablando La gente mirando de la calle al escenario Hoy la andamos reventando Mijo, no andamos jugando Que yo le pare, que no le siga Que no entiende que esto es mi vida Pocos salen de esta vía Unos son traicioneros, estaba por mi familia Que muchos me criticaron, pero no me piqué Que se ahorren comentarios porque ya me lo sé No provoque este perro porque puede morder Otra vez, préndete, quémate Muchos hablan de mi nombre sin saber quién soy yo Tranquilito mi hermano, calme y crawl, inyecto flow Me mantenía inspirado cada que le prendía el blunt Y qué show, y qué show porque se me paniquió Y qué tal, este flow salió criminal Y qué tal, para mí ya no hay rival Y es pan, tú y todo tu clan De pasón en tu terreno, reviento la instrumental Y qué tal, este flow salió criminal Y qué tal, para mí ya no hay rival Y es pan, tú y todo tu clan De pasón en tu terreno, reviento la instrumental Un recuerdo del ayer que no había pa' comer Pero nunca me faltaron esas ganas de crecer Muchos no pudieron ver lo que yo quería hacer Entre líneas de papel ya sabían que iba a romper Entre las calles de mi barrio diferentes escenarios A mí no me la contaron, los problemas son del diario Cuántos homies he perdido, cuántos homies encerrados Unos por necesidad, otros defendiendo al barrio Las sirenas y balazos, caliente mi callejón La muerte ya me rondaba, pero nunca me abrazó Entre drogas y alcohol, cuánta banda se perdió Entonces yo comprendí que quería lo mejor Y la música llegó, ella nunca me soltó Yo le puse el corazón, eh, en cada canción Y hoy todo se dio, así lo quise yo La fama llegó y la vida me premió Y ya vivo mi sueño Haciendo lo que más me gusta y no voy a parar ¿Dónde están esos perros que hablan por hablar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pura lengua, nada más ¿Dónde están esos perros que hablan por hablar? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pura lengua, nada más Es el track RM en el micrófono Yo soy Jesse Gorris, el del Flow Blindado Llegado, 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 llegado ¡Gracias!